Yo, yo, todavía yo te quiero Pero saca un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar No andes para la mesa que me lo matí No andes para la mesa que tuve pa' ti Ahora si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que me lo matí No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti Yo, yo, todavía yo te quiero Pero saca un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va a tu mamá Yo le pregunto por ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti No andes para la mesa que tuve pa' ti